Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo avión en el tablet del Rugged. Lo primero que tienes que hacerlo es pulsar aquí más abajo a la derecha de esta opción y aquí lo que tienes que hacerlo es simplemente activar el modo avión. Cuando activas el modo avión, desactiva el Wi-Fi. Y aquí estás en el modo avión, aquí podemos ir a los ajustes y aquí podemos también configurarlo, por ejemplo, activar o desactivarlo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un nuevo gusto. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.